Bendice mi alma Jehová Dedicaré mi vida y mi alabanza A la Santa Trinidad Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Díganse a la fin de santo, santo Y los ancianos digan gloria a Dios Que en el cielo y la tierra se escuche un canto Que un rey proclame al trino príncipe de paz Y que mi alma por siempre bendiga el nombre de Papá Bendice a Llave, bendicele, bendice alma mía Bendice el nombre de Llave, bendicele, bendice alma mía Bendice el nombre de Llave, bendicele, bendice alma mía Bendice el nombre de Llave, bendicele mi vida y mi alabanza A la Santa Trinidad A la Santa Trinidad Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Díganse a la Santa Trinidad Y los ancianos digan gloria a Dios Que en el cielo y la tierra se escuche un canto Que un rey proclame al trino príncipe de paz Y que mi alma por siempre bendiga el nombre de Papá Bendice a Llave, bendicele, bendice alma mía Bendice el nombre de Llave, bendicele, bendice alma mía Bendice el nombre de Llave, bendicele, bendice alma mía Bendice el nombre de Llave, bendicele, bendice alma mía Bendice el nombre de Llave Bendice Llave, bendicele, 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 bendicele A la Santa Trinidad Díganse a la Santa Trinidad A la Santa Trinidad A la Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Díganse a fines, santo, santo Y los ancianos digan gloria a Dios Que en el cielo y la tierra se escuche un canto Que honre y proclame al trino príncipe de paz Y que mi alma por siempre bendiga el nombre de papá Bendice a Yahvé, bendícele, bendice alma mía Bendice el nombre de Yahvé, bendícele, bendice alma mía Bendice el nombre de Yahvé, bendícele, bendice alma mía Bendice el nombre de Yahvé, bendícele, bendice alma mía Bendice a Yahvé, bendícele, bendice alma mía Bendice el nombre de Yahvé, bendícele, bendice alma mía Bendice la magia Bendice la magia En la batería Quiero agradecer A todos los que han morado Sean bendecidos A los técnicos Al staff Que trabajan a los partidores Bendiciones para ustedes Todas las cosas del Señor Recuerda que naciste Para hacer historia Naciste para conquistar Naciste para hacer un triunfador Y por todo el municipio Y por todo el municipio En el evangelio A toda la criatura Y recuerda Que donde quiera que vayas Están bienvenidos Al campo misionera Cántalo conmigo iglesia Bendice la magia Bendice el nombre de llave Bendice la magia Bendice el nombre de llave Bendice la magia 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!